7.48 minutos, damos la bienvenida a la música, a nuestros artistas, en este caso a José La Verde, así pegadito, conocido como Bandi, con B alta e Y, cantante de Criollo House. José, es un gusto darte la bienvenida y ya desde antes de ir al aire, vienes hablando de ti, de lo que haces, no solamente como cantante, como músico, sino como un hombre solidario que a través de lo que hace en la música quiere ayudar a las personas más vulnerables. ¿Por qué eso para ti es un propósito que te identifica esencialmente? Mira, yo creo que todos tenemos un propósito de vida y de cierta forma somos un instrumento de Dios, ¿no? Te lo hablaba antes de comenzar el programa que a veces estamos locos por tener poder, pero ¿poder para qué? Y yo creo que eso que hoy en día son las redes sociales o la música que nos abre grandes puertas, podemos tener un poder también para ayudar. Es como una forma de diezmar. En cada ciudad que vamos tenemos un propósito de... Yo que hago contenido con mi abuela que tiene 91 años en redes sociales, buscamos a las mamainas. Mi abuela cariñosamente se llama Josefina, pero le decimos mamaina. Entonces, gracias a esa ventanita con los videos que hago con mi abuela, con la música, a cada ciudad que vamos ayudamos a personas y lo hacemos porque nos gusta, nos agrada. En cada ciudad nos conseguimos abuelitas que tienen, que están solas porque sus hijos se fueron del país y es entendible, pero de cierta forma necesitan también un nieto que les pase la mano, que les dé un cariño. Muchas veces esas abuelitas están en alguna condición, necesitan una silla de ruedas y Dios nos da esas herramientas y lo hacemos con todo el cariño del mundo. Oye, qué bueno, José. Tienes una energía convincente. ¿Por qué eres así? ¿De dónde te viene eso? Probablemente tuviste unos padres amorosos, unos padres que te enseñaron esos valores, porque que una persona a tu edad, con tantas cosas para ocuparse, para distraerse, esté tan pendiente de su abuela, no solamente directa y con sanguínea, sino a todas las mamainas posibles, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te hizo así? ¿Por qué eres así? Mira, yo desde niño, mi mamá, somos una familia católica, muchos nos llevan a la iglesia, siempre mi abuela era la que estaba en todo, en aquel momento recuerdo que era juntas de vecinos, algo así. Y en todo colaboraba y es lo que hemos visto desde niños, ¿no? Todos mis hermanos somos así. Como te dije, hoy en día Dios nos da una oportunidad de tener una ventana en redes sociales, nos da bendiciones en cada presentación que tenemos y como te dije, es una forma de diezmar. Es una forma de decirle, Dios, gracias por todo lo que me da y yo ayudo de esta forma. Ahorita comenzamos una campaña, por ejemplo, con el tema de los bastones. Los abuelos, los bastones de una pata no son buenos para ellos, tienen que usar de cuatro patas porque son más estables. Entonces, a cada ciudad que vamos, vemos un abuelo con un bastón de una pata y le decimos, abuelo, Dios le mandó un regalo, ¿le puedo cambiar el bastón? Y bueno, estamos haciendo grandes cosas de eso. ¡Qué belleza! O sea, fíjate, una persona de mi edad podría decir, y de hecho me pasa, me llama la atención, que hables con tanta madurez. Porque ayer el Pipo Ramírez, el vacilón este de Mermelada Bonch, contando que se operó el estómago. Sí, era flaco. Y entonces él decía, hermano, no vamos para joven. Y fíjate que a tu edad, que eres muy joven, piensas, no voy a decir como un viejito, pero, oye, eres tan sensible que puedes ver eso, que para ti despierta tanta ternura y te motiva tanto. Pero además te comprometes de verdad, te metes en el agua. Sí, porque es que mi abuela siempre dice, o sea, todos vamos a llegar a este edad, ¿no? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, vamos a llegar a este edad. Y yo creo que todo, como lo dice ella, todo hay que hacerlo en vida. Uno no puede esperar que las personas dejen de estar para decirle cuánto lo quiere, cuánto importante es. Y te pongo un ejemplo muy fácil, cuando llegó la pandemia, pandemia. Cuando la pandemia, todo el mundo, ay, qué fastidio. Pero cuando la gente se fue, cuando la gente dejó de estar, ay, lo extraño, lo adoro. Pero cuando lo tenías a tu lado, en ningún momento se lo dijiste. Entonces, yo creo que si algo nos motiva a nosotros es, bueno, en el mejor de los casos, llegar a esa edad. En lo mejor de esos casos, tener un nieto que nos alegre la vida de cierta forma. Porque te das cuenta que los abuelos muchas veces, ellos se deprimen y se aíslan porque ya no se sienten útiles. Pero esa utilidad se le da a nosotros. A mí me ponen en las redes sociales. ¿Tú utilizas a tu abuela? Sí. La utilizo hasta el fin de sus tiempos porque conozco personas que la tienen y no la utilizan. Está allí por estar. ¡Qué bien! José, ¿cómo se te puede seguir? Me queda un minuto. ¿Cómo se te puede seguir en las redes sociales? Mira, en todas las redes sociales aparezco como Soy Bandi, el nieto de Mamayina. ¿Sí? Sí. Y todo eso cabe, ¿te lo permitieron? Sí, sí. Soy Bandi. Soy Bandi, el nieto de Mamayina. Al colocar Soy Bandi, el nieto de Mamayina. Mira, José, te estoy conociendo y no se lo digo a cualquiera. Qué bella energía tienes. Gracias, gracias. Se ve que eres verdad. Gracias, como lo digo a usted, bueno. Y eres un gran ejemplo. Y es un orgullo por el respeto, su trayectoria, la admiración que se le tiene. Qué bueno, qué bueno. Mira, muchas bendiciones. Amén. Eres bendito y eres dador de bendiciones. Que sigas con esa bella energía, haciendo grandes cosas por los más necesitados. Amén, gracias, gracias. Y creciendo como gran artista que eres. Gracias. José La Verde Bandi, cantante de Criollo Jao. Guau, qué gran mensaje. Volveremos.